En 2011, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visitó tres países en América Latina con el objetivo declarado de crear mejores condiciones para la expansión de los mercados estadounidenses en la región. En El Salvador, la visita de Obama se enfrentó con protestas populares. Durante reuniones con el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, y en una conferencia de prensa, el presidente Obama anunció un nuevo acuerdo económico bilateral con El Salvador, conocido como el Asocio para el Crecimiento. Entonces, primera idea importante es que en esta estrategia, que no cambia sustantivamente entre la estrategia Bush y Obama, sustantivamente, hay cambios retóricos, sí, ya lo vamos a ver, pero sustantivamente es la misma estrategia. Libre comercio y mercados libres es la clave. ¿Y por qué es la clave? Porque a partir de esa estrategia de seguridad nacional, podés garantizarle a las corporaciones estadounidenses, podés garantizarle al capital corporativo, el control de un bloque, el control de un territorio, que es el continente americano, que es América insular, que es el hemisferio americano, desde el Ártico hasta la Antártica. Mira, libre acceso, ningún obstáculo para los productos estadounidenses, para los servicios que venden las corporaciones estadounidenses, para su tecnología. Y en términos más amplios, para su capital, la estrategia de seguridad nacional estadounidense es clave para la comprensión del fenómeno de estas nuevas propuestas de profundización del neoliberalismo. El asocio para el crecimiento es una iniciativa que ha venido surgiendo más de las administraciones del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Mauricio Funes en El Salvador, y básicamente fue anunciado a raíz de algunas visitas que hizo el presidente Obama a El Salvador el año pasado, y que prácticamente pretende generar un clima de negocios que beneficia principalmente a empresas multinacionales de los Estados Unidos, muchas en el área de infraestructura y de varias industrias. Pero fundamentalmente, aunque se plantea como una agenda que va a beneficiar al país, que está enfocada en la erradicación de la pobreza, en la erradicación de algunos problemas sociales, cuando ya se ve en sí lo que se refiere es una ampliación de la apertura comercial y de las inversiones. Es una agenda que viene muy concatenada con lo que es el CAFTA, el TLC, y precisamente es como viene en esa misma lógica, partiendo de que a través del comercio, a través de las inversiones, se va a generar una derrama económica que va a tener un efecto finalmente en el ámbito social y sobre todo en el tema del empleo. Mientras avanzaban las negociaciones del asocio para el crecimiento, los Estados Unidos presionó para una ley de asocio público-privado. El 29 de octubre de 2012, la embajadora estadounidense Mari Carmen Aponte dijo que la aprobación de la ley de asocio público-privado sería un requisito para acceder a fondos muy necesarios para el desarrollo. Vamos a hablar de una modalidad que en este país es novedosa, pero que en otros países de Europa y de América del Sur ya se ha implementado. Esta modalidad de asociar empresas públicas con capital privado, principalmente inversiones extranjeras, como una nueva forma para darle empuje a ese modelo neoliberal que en El Salvador y en el mundo está demostrado su votamiento. La ley de asocio público-privado, o mejor dicho, el anteproyecto de ley, porque no es una ley todavía que está en este momento en la Asamblea Legislativa, proviene de una iniciativa también del Ejecutivo de El Salvador de promover una nueva forma de inversión privada. En términos de lo que ellos han presentado, están hablando de que es una forma ventajosa en el sentido de que le va a ahorrar al Estado el dinero que tendría que usar para sus inversiones. Ese es el objetivo, digamos, formal que ellos declaran. Pero economistas, expertos laborales y trabajadores dicen que la propuesta de ley no traerá beneficios a la clase trabajadora salvadoreña. Primero fue la famosa privatización de los servicios públicos y hablamos de instituciones que son las más rentables de nuestro país. Afortunadamente, dentro de esas privatizaciones, nosotros con otras instituciones del Estado logramos sobrevivir. Como se dice, todavía no nos fuimos en ese paquete. Posteriormente, acá se dieron las famosas concesiones. Ya no privatizaciones, sino que vienen como concesiones, pero siempre enfocadas en el mismo sentido. O sea, ya como la palabra privatización genera un impacto, entonces vienen y ya lo camuflado, nosotros le decimos así, en otro color, lo meten como concesión. Luego después nos vemos afectados con lo que son las tercerizaciones o los empleos subcontratados que están en el país. Y hoy vienen lo que son la ley de asociación público-privado, que para nosotros es lo mismo. De hecho, en lo que es la práctica, las concesiones que en un momento daban los señores de derecha, en ese momento en turno, en el poder hicieron ver que la concesión, la privatización, que además te enviaban la información del pueblo confundido, como dicen, por aquí nos vamos, no es esto lo que dicen. Y bueno, esa es la imagen. Entonces hoy vemos, dentro del gobierno hoy por hoy, vemos que la asociación público-privado es lo que dice, a cierta de costa, que es un hecho que el país lo necesita. Pero por ahí es donde quedan las dudas que el país no necesariamente puede entregar lo poco que tiene para salir de la crisis que tiene. Pues creo que buscan una nueva estrategia, un poco menos, una que aparentemente está más light, digamos. Entonces, precisamente porque los anteriores intentos de privatización de cuestiones que todavía tiene el Estado han enfrentado una fuerte oposición popular. Vemos que lo último que hubo fue el intento de privatización del sector salud, que se enfrentó precisamente a unas movilizaciones constantes y una acción muy de rechazo de parte de grandes sectores de la población salvadoreña. Entonces, como digo, por una parte le buscan una forma, digamos, menos, que parece más inofensiva, pero por otra parte también es una medida desesperada ante la falta de dinero para hacer estas grandes obras de infraestructura. Entonces, en ese sentido, creemos que esa ley que viene a, como se llama, a terminar de entregar las pocas instituciones rentables del Estado, a futuro nos vemos un país que ya no va a tener de dónde echar manos. Primero, porque nos están terminando de vender lo que le pertenece al pueblo. Eso es de cara al futuro. De cara a lo laboral, a nosotros nos afecta, porque como ya vimos en las tercerizaciones, cuando viene una institución, ¿cómo se llama? Empresas transaccionales, o empresas que vienen acá a invertir, vienen a, ¿cómo se llama? a una explotación laboral, ¿verdad? Porque igual las leyes también de nosotros acá son demasiado frágiles, en donde fácilmente las pueden, este, violentar, y vienen a pagar, este, salarios que son deplorables, ¿verdad? Y nos vienen con una idea de que va a haber, este, mayor, este, empleo, pero empleo de mala calidad. Mire, mucho se ha dicho de que para resolver los problemas sociales primero hay que crecer, ¿verdad? Pero cuando vemos las cifras de los, de los crecimientos, de las ganancias, de varios sectores del país, o sea, se han mantenido creciendo de manera sostenida durante todos estos años, incluso en el sector de la maquila, en el sector de la construcción, en el sector financiero, ¿verdad? En el sector de servicios, o sea, han crecido, o sea, aquí hay, incluso el número de millonarios veíamos recientemente ha aumentado, entonces, el problema aquí no es de crecimiento, sí hay que mantener un crecimiento, pero el problema aquí es de redistribución de la riqueza. Acá en nuestro país ya lo hemos visto lo vivimos, que en las empresas privadas lo que tal vez puedan hacer un trabajo con 20 personas, ellos lo quisieran hacer quizás con 4 o 5, entonces esto hace que la gente sea duramente explotada. que nosotros mantenemos un salario de 552, el salario mínimo de los trabajadores que actualmente estamos en, y como que eso deberían de ganar los trabajadores que fueron desmovilizados el área de carga, el área de seguridad y el área de limpieza, y que ahora han ganado como 240 dólares no significan eso. Eso es la parte ya privatizada, y eso es lo que viene a preocupar algo más que esa es la línea a donde quieren llevar al final a la aeropuera. Por ejemplo, yo le voy a poner otro ejemplo bien sencillo, el parqueo de la aeropuera. Ahí prácticamente lo que hay son, sí, con mucho, de 15 a 20 empleados, y ahí se generan miles de dólares cada día en el parqueo de la aeropuera. ¿Por qué se privatizó? ¿Por qué se dio concesión? ¿Por qué sepa que es la empresa estatal autónoma que administra el aeropuerto? ¿Por qué lo dio en concesión a una empresa privada donde están los, de la misma familia de los propietarios del diario de hoy de Altamirano? O sea, ¿por qué le regaló eso? Si podría estar ingresando ese dinero a las arcas del Estado. O sea, eso no es para generar empleo, eso no es para generar algún dinamismo local o qué sea, no, es para regalarle un negocio a un sector que además no lo necesita. Diría yo una cosa diferente si se le hubieran entregado a una cooperativa de los vecinos del aeropuerto. Yo diría, wow, está redistribuyendo parte de la riqueza, ¿verdad? Pero se lo dan a los pobrecitos de la familia Altamirano. Entonces, yo les digo así de manera especial y si esto va a salir en los medios, decirle al gobierno de que paren esa ley, ¿verdad? Porque es el detrimento de los trabajadores, así de simple, y de todo el país, ¿verdad? Después, no vamos a hallar ni cómo, ya no vamos a ser libres ni de caminar en nuestras calles, ¿verdad? Porque a eso nos lleva esta ley. Esa es una receta que ha sido impuesta en los Estados Unidos, ha sido impuesta en Sudamérica, ha sido impuesta en Europa, ¿verdad? Y que va avanzando a diferentes niveles en todos los países, ¿verdad? Entonces, creo que la solidaridad internacional es necesaria porque es una receta que nos están aplicando a todos, nos están aplicando a todos. Es lo que está muy relacionada con todas las movilizaciones estas que hubieron el año pasado en Wisconsin, ¿verdad? porque tratando de quitar los derechos conquistados por la clase trabajadora y está muy relacionado con el tema de los recientes movimientos en defensa de los derechos laborales de los maestros en Estados Unidos. Está muy relacionado con todo este tema de que al 1% que son los más ricos son a los que se pretende beneficiar darles más inversiones a ellos como decimos en el dicho llevarles más carne a los lobos. Yo siempre he pensado que los movimientos sociales y los sindicales deberían estar unidos. que vamos a triunfar avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá de pie marchar el pueblo va a triunfar será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de bomba la theo a y other